gente, pues aquí andamos, miren, cargando los pinches de moncito machín, estos están un poco cortitos, ¿cómo nos ve el gallo? Hay bastantito cortitos, pero pues estando rendidos la gente no reniega, ya cuando la gente los ve pequeños, los ve con este tipo de texturas, la gente cree que no trae jugo, la gente se asusta, dice no cabrón, estos tecatudos no traen jugo y es cabrones nomás que desgraciadamente la gente no sabe partirlos, la gente los parte normalmente a la mitad, pero estos cabrones se deben de partir de cachetito y cachetito, le aprovechas, es nada para el calor porque ahorita el camioncito está en la, todo se aprovecha, pero cuando normalmente la gente corta los limones hacia la mitad, pues lo único que provoca es que despeine el limón, se le jalen la migajita, se despeinan, bueno este canijo salió buenísimo, pero unos cabrones que nomás se despeinan, que sale el bote el gajo y no le aprovecha nada, y así agarrando los de cachetito, que le parte dos cachetes, el centro sale chingón, eso sí, y los lisitos, no, no, pues los lisitos, no los cabrones, pues ya, tiro seguro, cabrones, tú ya puedes partir a la mitad y no, ahora va la mía, pues tienen, andamos echando una, porque aquí aprieta machina de calor, allá andan descargando las camionetas que vienen a graner, aquí los lisos pues sí, son, son tiro, tiro seguro, eso es porque, porque el, el, el gajito, lo que traen los limones, el gajito ya está maduro, ya se revienta más rápido, ¿qué? Bueno, lo que pasa es que ya la textura, lo que se puede decir que la protección del, del limón, de la fruta, pues ya está, está rendida, está, está, está sazona, ya, ya no tiene problema, el problema es que cuando están todavía verdesones, que están pecaturos, que la gente es de los que desconfían, pues los canijos sí traen la textura un poquito más gruesa, y por eso, ya hay unos carajos que, que la verdad, están muy, muy grandes, pero también están nacidas, y lo que hemos visto en las huertas, en las que hemos estado haciendo videos, que hay algunos que no se alizan, no, completo, ¿no? Lo que pasa es que, desgraciadamente, mucha gente, lo que no sabe, a las experiencias que yo he tenido, que a veces en la, en la metida de limón, en las sembradas, se revuelven, es que hay varias variedades de limón, en semilla, y por decir, el normalmente, creo que le llaman en mulcano, es el que es más chino, que es el que sirve para la exportación, y el, el liso, que viene siendo el injerto de lima, que es el más liso, ese es para el nacional, es una chulada. Que viene siendo lima persa, ¿verdad? Ándale, pero ese para la exportación no sirve, ocupas de cortarlo, o muy bajo, muy tierno, para que aguante el canijo, porque si lo cortas en su tiempo, no sirve para la empacada, para la exportación, y esto creo que le llaman mulcano, algo así le llaman a este árbol, entonces también eso pasa, que a veces la raza siembra mil, dos mil, tres mil árboles, y entre la paina se va uno que otro revuelto, y también por eso pasa eso, que hay limones que se dan lisísimo, y hay otro cabrón, que se siembra mucho en Martínez de la Torre, y en Michoacán, nomás no me acuerdo cómo se llama ese injerto, que los limones están azules, negro, azules, más redondos, pero es un negro especial, y es cabrón también para la exportación, también va todo para la exportación, es cabrón, y ahorita, ¿cómo anda la exportación? ¿cómo anda en nacional? Pues el nacional no vale nada a causa de la exportación, ¿por qué? Porque como se puso buena en la exportación, todo lo que está empacando, pues está sacando el segundal. Días pasados amigos, no andábamos cortando, porque andábamos moliendo como el vídeo anterior que les vi, este, andábamos en las molidas, y allí tú me decías, que a tanto, y a mí se me hacía un precio buenísimo, exageradamente bueno, pero no, pues no, no había chance, y en el día que me decías, andaba once bolas, no, por ahí, diez, once, y ya ahorita, sobre los seis, seis, siete pedidos, por mi caso, porque, ahí la raza, ahí la raza nos empeza, y que está muy barato, que regala tu trabajo, en vez de que nos dicen, simplemente, espérate, a que suba, no, esto es una ventura, no, 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 y aparte, mira, yo, eso de estarse esperando, es el peor error que puede hacer cualquier agricultor, eso es lo peor, porque mira, detienes el árbol, el árbol lo ocupas de cortarle, si detienes el árbol, el siguiente corte no lo vas a tener, o se te va a atrasar mucho, entonces, ¿cuál es lo ideal? no le hacen, por si en este caso ahorita, ahorita la mejor no valen los canijos, sacas, pero quien te dice, en el corte de abril, mayo, el tiempo en los precios, y con una pepena de abril, mayo, repones, lo todo, pero si no cortas ahorita, que porque están baratos, que por esperar el precio, que es lo que pasa, que atrasas el de abril, mayo, y sin abril, mayo, por decir, estás dejando en el árbol, esta fruta, estás dejando esta fruta, y dejas la fruta grande, estos canijos ya no reciben nada, la sábila se la comen, estos canijos, lo grandote, es lo que se come la sábila, del árbol, y el limón ya no se realiza, entonces, ¿qué te va a servir? que para abrir el mayo anden caros, si tu cosecha no vale la pena, y saques tu cosecha así, no te conviene, entonces, caro y barato, hay que cortar cada vez que esté la cosecha, para qué, para cuando se vengan los cortes buenos, puedes ganar dinero, todo eso de que aguanten, aguanten, es un error, es como cuando tenemos ganas de ir al baño, no vayas al baño, ¿qué te pasa? una pinche pereza, pero tu nitis te pega, eso sí es cierto, y vas, tus necesidades ir a sin problema, es lo mismo, los arbolitos, los arbolitos tienen que, a una panzona, no te alivias, espérate, espérate, te la vas a provocar, la vas a matar al chiquillo, entonces, esta madre es algo similar, ya, esto ya es producción que ya debe de salir, toda esta fruta, todos los grandes, no vamos a tamaño, vámonos allá, lo liso, lo ya rendido, lo ya sazón, todo eso que está en sazones, cortarlos, ¿para qué? para que no le quite fuerzas al árbol, y luego gallito, yo me he fijado, no sé si está en lo correcto o no, me he fijado de que, si este limón, se alcanza a ver un poco chino, lo dejas dos o tres días, solo se alisa, sí, sí, pero también, también eso depende, el tiempo, por decir, ahorita que estamos en tiempos fríos, en la mañana, y en la tarde calientes, si se alisa, o se te amarilla, así de chino, así como está de chino, ajá, entonces, aparte de otra cosa, también, lo que te comentaba, días pasados, que te había llevado, para allá, para tu bodega, las heladas, aquí han estado pegando más chino, entonces, un limón, así que no está bueno para el corte todavía, en vez de hacerse amarillo, y utilizarse, se hace como café, en la quemada del frío, como café amarillo, entonces, pues, si ves, tres, cuatro, aquí en esta casa, así, cafezosos, pues se ven feo, le quita mucho la vista, siempre una carguita mala, hace mala, toda la carga, siempre, pero sí, no, lo recomendable, yo he escuchado mucha gente que dice, no, que los voy a esperar, que los voy a esperar, pues está bien, sí los esperas, pero, ya cuando metes el corte, ya están amarillos, y ya los otros que venían, porque, pues, en el corte, ya los tumbaste, y a la hora de la cosecha, ¿qué cosechaste? Ya no cosechaste nada, y puro, andar causando lástima, por eso, lo mejor, lo que sea barato, barato, es mejor, ¿qué platicamos? También, Dios posado, ¿a cuánto nos ha tocado, verdad? De agricultura al vendedor, a dos pesos, tres pesos, uno cincuenta, fíjate, yo, afortunadamente, lo que le decía yo a la gente, que ya no estamos en esos tiempos, cuando se pagaba uno setenta, uno ochenta, ahorita yo digo que cinco pesos, a lo mejor, a lo mejor no es un precio bueno, pero es un precio que ya deja dinerito, no, tú crees que no, y deja dinerito, entonces, desgraciadamente, ¿qué pasa? que muchas veces nos malimponemos, agarrar buenos precios, buenos centavos, y a la hora de, cuando se vienen estos tiempecitos, ahí está uno rebuznando, ahí está uno peleando, y oye, y oye, y desgraciadamente, 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 el que manda es el mercado, si el mercado, aunque la exportación está muy buenísima, si el mercado no responde, ¿y el mercado ahorita cómo está? el mercado ahorita está muy sentado, no sé si, puede que hay muchos factores, muchos factores, ¿en qué cuestión? de que estas últimas, estas últimas agüitas que nos cayeron en diciembre, muchas huertitas malas, se compusieron, se hicieron buenas, les, les benefició, entonces, ¿qué fue lo que pasó? que todas esas huertitas que no esperábamos que tuvieran fruta, tienen fruta, entonces, toda esta fruta que está habiendo ahorita, que hay bastante limón, ahorita aquí en Jalisco, desgraciadamente, para el mercado, pues es mucho, ¿por qué? porque en el mercado, entra fruta, que viene siendo fruta de campo, y deshecho ese empaque, como está buena la segunda, la segunda, como está buena ahorita el empaque, pues los empaques están a todo lo que da, entonces, como les están exigiendo calidad, pues toda la segunda se va al mercado, porque muchos no quieren perder nada, o quieren perder lo mínimo, y pues al mercado no le dan chance a que se deslimone, se puede decir, y está lento, lento en la situación esta, está lento, el mercado de Guadalajara, el abasto, y como no somos los únicos, ayer estaba hablando con unos camaradas de Celaya, Irapuato, acá para el lado de Guanajuato, acá al lado de Nayarit, Tepic, para la gente que manda para las costas, que está, no, no, está sensible, está sensible el mercado, el mercado ahorita para el limón, pues lo mismo la gente lo ve, otros años, andamos arriba de 20 pesos, en el mercado, y tianguis arriba de 30 pesos, y ahorita no, no podemos despegarnos de 10, 11, 10, 11 pesos en el mercado, y los tianguis sobre los 15, los que sí siempre dan caro, y mucha gente, y porque mucha gente pelea, dice, no, es que en Walmart, no, pues es que en Sam, sí, pero pues pasan todos en un proceso machín, no, y dejan el proceso, los créditos, y toda esa madre que le dan a la gente, pues no, no es preferible, ahora sí que recibir un centavito seguro, que acepte una chaqueta mental, de dos veces, pues bueno, a ver gallito, ahorita, seguimos echándole, porque nos falta buena tarea, bodega, que donde nos encontramos, ahí para que vayan a probar, la calidad machín, nosotros, pues bueno, no va a mucha calidad, pero pues ahí, en la bodega los trabajamos, tratamos de, ahí en tu bodega, aparte, lo corremos, y tratamos de atender lo mejor que se pueda el cliente, porque hay clientes que por decir, a mí me gustan los grandes, que yo lo ocupo, es por mí, o hay quien, yo lo ocupo chico, porque, entonces nosotros nos ubicamos en Mandarina, 1226, en avenida, avenida Mandarina, entre las 5, aquí en Mercado de Abastos de Guadalajara, pura esquina, ahí con el gallito, ahí estamos a la orden, ¿verdad? ahí para que vayan a, todo el año machín de calidad, bendito Dios, todo el año, tenemos fruta, cara, barata, ahí hay todo el año, ahí van a encontrar, ahí vamos a encontrar, pues a seguirle dando, sube de ese lado, para que no la luna, sube de allá, ya se anda acabando, ya se anda acabando, ¿qué gallito? ya, estamos en las últimas, tenemos un micrófono, el otro se nos descargó, pero ya andamos en las últimas, ahí semano, ahí semano, ahí semano, ahí está, ¿cuántas son las del año? yo canteo, unas 8 y media, 8, 8 y media, pegadito a las nueve, tan lados, de puro limón, ahí van, 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 ahí van las últimas, con ese se cierra el carro, ahora sí, más chines, ya se cerró, aquí vamos a dejar este video, espero les haya gustado, machín, estamos cargando, ahora un camión, un camión lleno, se puede decir lleno, porque se puso hasta el rato, de puro limón, es que este viaje, a pesar de los que les había mostrado yo, este viene más corto, más corto de tamaño, a ver galleto, para que vayan y a comprar, si le hemos visto más chines, pues galleto, podemos, este, recomendarles, para hacer con nosotros, en la bodega, pues les damos una ligera trabajadita, para, para que ya sea que quieran, grandes o que quieran, de frescos, tan buenos, son frescos, sin cortados, este, la mejor en el corte, vamos a quedar de ver poquito, pero, pues ahí le echamos ganas, ¿ya? ¿de las bodegas? Mandarina 1226, entre las 5, y avenida Mandarina, estamos ahí al orden, mercado de abastos, ahí para que, para que vayan, vayan, y, y se compren los, los meros buenos, limones, cada vez se compra el agricultor, ahí nos vemos en un próximo video,